Te quería decir que lo de Whatsapp, salió una modificación de Whatsapp que es extraordinaria, que para mí, para mí, para mí, es lo que faltaba. De cuántos grupos, a cuántos grupos participás y a las que no le das bola, digamos, y que no salís de los grupos para no quedar mal como, che, va a que... No, muy pocos. ¿Cuántos mensajes recibís todo el tiempo de personas a las que... ¿Por qué me manda esto a mí? No, muy poco. Uy, qué mala onda son. No, ¿por qué mala onda? Porque si estoy en un grupo... Preguntame a mí, Connie, pregúntame a mí. Pero pará, yo salgo. Decime, Connie. Si no quiero estar en un grupo, me voy. De muchos, Connie, yo. En esa pandemia me fui de un montón de grupos. Bueno, ¿ves? Para no hacer eso, Whatsapp... No, 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 no empecemos con eso, porque vamos a una conversación más profunda, ¿eh? No hay que hacer caretas. Pará, Whatsapp acaba de poner una configuración que estará disponible en las próximas horas. Sí, entonces no está disponible. Que crea lo que se llama los chat archivados. Sí. Y eso permitirá que el usuario le pueda dar importancia a algunos chats y a otros no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Lo que hace es que vos podés poner a ese chat que tenés pendiente ahí de responder... Yo lo muteo, lo muteo y no me jode. Bueno, pero el muteo te sigue apareciendo el cosito verde pendiente de leer. A mí eso me molesta. No, no, a mucha gente le molesta tener mensajes pendientes. Entonces, ¿qué haces? Desde ahora, ya sea porque querés erudirlo, porque lo querés postergar, o porque no querés tenerlo a la vista, que no querés que te recuerde que tenés que responderle a esa persona, y para no clavarle el visto, lo que haces ahora es mandar a una carpeta a chat archivados. Entonces, eso queda tal como estaba. Vos no le clavas el visto y no te molesta visualmente y no te aparece la lista principal del chat. Si vos querés después ir a responder las pendientes o fijarte lo que tenés pendiente de respuesta, vas a una carpeta que es chat archivados y ahí, si querés, responde al grupo, todo eso. De esta manera, lo que va a aparecer siempre en la pantalla son los chats que vos mantenés regularmente y que te interesan, que son importantes. Aquellos que son secundarios, grupos, peñas, grupos que mandan memes, van a aparecer en un lugar que se llama Archivados. Entonces vos vas a Archivado y te fijás. Tenés tiempo libre en ese momento, a quién le respondés, a quién no, o si vas a escuchar ese mensaje, no lo vas a escuchar, lo desarchivas y vuelve a aparecer en la pantalla principal. Pero además lo podés cambiar siempre. Podés Archivarlo y desarchivarlo. Archivarlo y desarchivarlo. Archivarlo y desarchivarlo. Me parece más laburo el cohete. No, no, no. A mí me pasa. A ver. Claro. Acá me dice un amigo. Vos tenés un trastorno obsesivo compulsivo. Tenés un TOC. A mí no me jode ver verde. Acá, por ejemplo, tengo un montón. Después me pongo al día y los miro. A mí no me gustaría que me hagan eso. Bueno. Si yo mando un mensaje, mando un mensaje sabiendo que no jodo a la persona que le estoy mandando un mensaje, que necesito mandarlo y si no, no lo hago. Bueno, yo tengo. Yo tengo una vida que se molesta mucho porque ella me pregunta un montón de cosas. Y no le respondés. O me manda audio. Sí, respondo. Pero le respondo. Sí, ok, no. Pero eso es lo mismo que no responder a veces. Y listo. ¿Por qué no? Si le estás diciendo sí, no le clavas el visto. A mí que me clave en el visto, ahí sí me molesta. Bueno, viste. Pero del resto no, por ejemplo, a Anita siempre le molestó, por ejemplo, que yo entro a mí, vamos a entrar ahora, ¿ves? A mí Gmail. Pero no vas, a ver, no tomes esto como una cuestión personal. Ah, no, bueno, dale ahí. Y entonces me dice él la entrada que tengo 15.000 mails. Claro, tenés que borrarlos. Pero no me molesta. ¿Cómo no te va a molestar? No, no me molesta. No, a mí sí. Primero me ocupa mucho espacio y segundo... No me molesta. Cuando tengo tiempo voy mirando, borrando, archivo. Esa cantidad te hace, a veces, a mí me ha pasado, te hace perder noción de algunos, digamos, cuando vos ves tal cantidad de mails, que la mayoría son spam, notificaciones, comunicaciones, redes sociales, todo eso, lo que te hace perder, le hace perder importancia a los mails que por ahí te llegan. No, porque cuando ves uno importante le pones el tilde del... Es que ya ves si no lo perdés. No, no lo perdés y queda ahí. En el medio de... No, porque pasa arriba. Pero porque le pones importante. Claro. No, pero si no lo alcanzás a ver en el medio de esa madeja y de esa, digamos, manta de mails. No lo viste. Y no lo viste. Y no está mal, está mal no verlo. A mí, me pasó, te cuento, me pasó ayer, que hay una discusión sobre, mi hija está en sexto, está por irse de viaje a... De regresados. De regresados. Pero el año que viene. No, este año. Ah, claro, en sexto de secundaria. De secundaria, sí, sí, perdón. Y bueno, y hay un quilombo con la... Viste que los chicos definen fecha, todo eso, y bueno, ahí... Ayer hubo una votación, aparentemente, para cambiar de fecha, bueno, una chica no podía, pero me morfé, no te miento, 262 notificaciones en el debate de padres. Yo envío un mensaje, que era mi opinión, después me cayó y me dijo, no, no vuelvas a opinar más, porque cada vez te opinas. Pero digo, ¿por qué yo tengo que tener un, en mi teléfono, que es un espacio privado, tengo que tener una cosa verde que diga 262 pendientes de leer? Entonces, eso es incómodo, porque yo, de verdad, me parece que está presente todo el tiempo algo que te distrae, porque en realidad es un tema, yo ya opiné, ya sé lo que pienso, y entonces vos vas ahí a ese chat, lo archivas, lo archivas, y si pasa algo importante, o si querés curiosear cada tanto, vas a verlo. Me parece que te quita, elimina un elemento de distracción, ¿entendés? Porque no es lo mismo que vos abres el teléfono y encuentres 40 puntos verdes que 3, que son los que realmente te importan. O sea, hay 37 que son, digo, a mí me pasa que me sigas, y te aparecen stickers del grupo de la peña, y te aparece el mensaje, y digo, más vale lo archivas. Digo, si es urgente y yo no respondí, tengo el teléfono de cada uno, cada uno me va a mandar el mensaje por privado, por chat privado. Y si no, cada tanto voy y chequeo, o si no te llaman. Pero digo, de verdad, los grupos de WhatsApp son, no sé, capaz que a vos no te resulta tan importante. A mí me resulta importante desde lo visual no tenerlo sobrecargado. No, yo los chequeo, yo por ejemplo acá empezaron ya grupos de otros trabajos, difusión municipal que ya empezó a mandar informaciones, voy chequeando si me interesa bien y si no, listo. Voy copiando, pegando, no tengo el problema con el verdecito ese. Pero bueno, entiendo, entiendo que hay personas que les puede molestar. Y de los grupos que no quiero formar parte, me voy. ¿Para qué voy a estar? No, no, mira que no. No hay lugares donde ya no me quiero ir. Donde es mejor no irse además. Escucha, no, no, porque me parece que estamos tan intoxicados de tecnología y nos hemos vuelto tan dependientes que también hay que ir a buscar calidad ahí. Calidad de administración de todo eso, ¿no? A veces no nos damos cuenta, pero es tan invasivo todo esto. Es increíble, pero yo lo primero que hago todas las mañanas es chequear el WhatsApp. Sí, yo también. Yo no lo tengo con sonido, no lo tengo con burbujas emergentes, que eso sí, me volvía loco cuando ves que tenés pendiente, abrí el teléfono, tenés pendiente C8. Entonces yo lo que hago es entrar al WhatsApp a ver si efectivamente tengo o no algún mensaje que importe. Digo, esa invasión que hace la tecnología sobre tu vida y esa dependencia que nos ha generado, digo, lo mejor también es administrarla con la mayor calidad posible. Digamos, que uno tenga el resguardo de que no todo el tiempo te bombarden con mensajes que vos podés confundir o que te hacen perder tiempo. Después, bueno, cuando tengas tiempo te ocupás de los de otro rango, pero ahí a la vista que tenemos los importantes, laburo, familia, amigos, me parece que eso quería decir. Después, nosotros pueden esperar, pueden esperar. No te importa, no importa nada lo que digas. No, tenemos formas diferentes de administrar, a ver. No, 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 está bien, pero me parece que es un buen aporte de WhatsApp a la vida de los argentinos en general, bueno, del mundo en general, del mundo en general.